Hola amigos de YouTube, para esta oportunidad vamos a hacer un simple simulador de cómo funcionaría un programa de mandar y recibir mensajes. Vamos a hacerlo en este caso el lenguaje Microsoft Visual Basic 6. Por acá tengo la interfaz, voy a darle nuevo a ProyectX Standard y vamos a crear el pequeño programita, que sería un ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a añadir una lista, un cuadro de lista, que vendría a simular la caja de comentarios. Vamos a añadir un cuadro de texto, donde se vendría a añadir el mensaje. Y un botón Send, que sería el botón de enviar el mensaje. Enviar, recibir el mensaje. Un botón Send. Y vamos a hacer otro botoncito, que vendría a ser el botón que si la persona responde. Esto sería como funcionaría. Este otro res, sería la respuesta si la persona responde. Entonces vamos a cambiarle el color y el texto de la letra. Vamos a ponerle en Verdana. Vamos a ponerle en Verdana 9. Normal. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle en Result. Y en este vamos a ponerle también en Result. Y en Verdana. Verdana 9. Impecable. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a borrarle el texto que trae por defecto. Y esto sería el botón que si la persona responde. Ahora vamos a programar el botón Send, que vendría a ser el botón de enviado. Vamos a hacer que se muestre en el centro de la pantalla. Quedaría así. Como pueden ver, no funciona nada. Vamos a oprimir el botón Send. Se nos genera el código del botón Send. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle el siguiente código. Que vendría a ser el resultado del botón. Vamos a ponerle el 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 botón. ¡Gracias! Bueno, este sería el programita, muy simple Que sería como simular un chat de Webflow o alguna red social, etc Que lo que va a hacer, me respondió, va a ser a booleano que devuelve un verdadero falso El programa va a hacer lo siguiente Va a saber si la cantidad de ítems de la lista es mayor o igual a 2 Y si es mayor o igual a 2 va a permitir añadir un comentario Que ese comentario va a añadirse en la caja de comentarios Y va a borrar la caja de comentarios y se va a añadir a la lista A su vez, OR, que vendría a ser O Me respondió, es igual a true Vendría a ser para que pueda añadir comentarios indefinidamente Vamos a probar el programa, esto finalizaría Esto sería una simple simulación de un cuadro de mensajes de Facebook De cualquier red social cuando no responde Creo que Facebook no está limitado, pero una red sí Le vamos a iniciar Y ponemos por ejemplo Hola Le damos a Send Como pueden ver, se envió Si no tiene nada, le damos a Send Y no se envía nada, como pueden ver, queda bien Le ponemos como estás, por ejemplo Se envió Y vamos a ponerle otro Respóndeme Y le ponemos otro Byte Y como pueden ver, nos envía Nos envía, como pueden ver, funciona perfectamente Si la persona respondió Este botón REST simularía otro chat Como que la persona está respondiendo Le damos a REST Que vendría a ser como que la persona está respondiendo Y le ponemos Le damos a Send Y como pueden ver, ahora se envía Como pueden ver, funciona perfectamente Y de esta forma, sabemos que se pueden enviar Hasta Tres mensajes en la red social Por ejemplo Y esto simularía un chat Como pueden ver Alredado de REST Quedan las respuestas Y se pueden añadir más respuestas Y esto sería como simular un chat Tipo de Webflow, etc. Cualquier red social En Microsoft Visual Basic 6 Como pueden ver Esto sería un poquito de un programita Funciona perfectamente Bye